Ya muchos veíanos venir que es Sunland Park, ya no es lo mismo que era hace unos años. Para mí es un honor poder colaborar con este mall una vez más, porque ya hemos colaborado antes, pero el simple hecho de poder seguir haciendo eventos para atraer más gente, para que sigan comprando local, que eso es lo más importante, porque es la única manera que vamos a poder mantener abierto este mall, seguir apoyando a los negocios pequeños, negocios locales, para que literalmente podamos sobrevivir. El día 16 es la expo, vamos a tener mesas de exhibidores de negocios, para si se animan, pueden venir aquí, apartar su lugar. Vamos a estar de 11 a 8 de la tarde y va a haber cantantes locales, escuelas de baile, vamos a tener un evento muy bonito y ese día también va a abrir el show de dinosaurios. el día 16 es el día 16 es el día 16. Gracias. Gracias.